Gracias por visitarnos, este es el resumen informativo con los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento. Cristina Rodríguez Pacheco, primera dama del estado de Zacatecas, fue denunciada en la CONAPRED, pues luego de un baile en un festival de la telesecundaria Suave Patria en la localidad de Tabasco, consideró que un grupo de jóvenes parecían sicarios por su vestimenta, así lo mencionó. Juzgue usted por sí mismo. Y una enorme preocupación, porque los chicos más parecieron sicarios que personas que pudiesen ser un ejemplo para el día de mañana de los demás. El secretario de Seguridad Pública, Jaime Telles Maríe, aclaró que ninguna de las tres bombas que han aparecido en la ciudad de Veracruz han sido objetos explosivos, sin representar un peligro para la sociedad, pero se realizó el protocolo pertinente para retirar estos artefactos por parte de la Secretaría de Marina. Esta mañana se registró un incendio en el área de cocina del tradicional Café La Parroquia, localizado en la Plaza Comercial Cuadrum del puerto de Coatzacoalcos. Al parecer la freidora explotó, las llamas y el intenso calor también hicieron explotar los cristales, por fortuna no se reportaron lesionados. Un grupo de personas toman de libramiento Jalapa, Cardel, Poza Rica, como reacción al desalojo parcial de la colonia irregular Limonarias en el municipio de Puente Nacional, el cual se dio por medio de una orden girada por un juez de control. Participaron elementos de la Policía Ministerial adscritos a la zona centro. En la unidad de manejo ambiental Miguel Ángel de Quevedo del puerto de Veracruz nacieron cinco venados con la blanca, dos hembras y tres machos. México presentará este miércoles en Guatemala la solicitud formal de extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Así lo confirmó el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. El Movimiento de Regeneración Nacional impugnará la elección en 30 municipios de la entidad veracruzana, donde se registraron múltiples irregularidades, como la compra y coacción del voto. Así lo señaló el dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Entre los municipios están Córdoba, Tuxpan y Veracruz. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, rechazó acogerse a un trámite de extradición a México ante el Tribunal Superior de Apelación de la Capital Panameña, tras ser cuestionado por la jueza Gilles Pitti sobre si aceptaba la extradición a México, respondió, no estoy de acuerdo, honorable magistrada. Un hombre que presuntamente robó paquetes de chocolates de una tienda de autoservicio Bodega Horrera fue bautizado como Lord Ataques, luego de que fingió ponerse mal tras ser descubierto. No obstante, le da tiempo de guardar su boleto de estacionamiento, una cartera y las llaves de su vehículo en su saco. La aspirante del Partido Acción Nacional a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, amenazó con no acompañar al partido en el año 2018 si este renuncia a sus principios. En un videomensaje en su cuenta de redes sociales asegura que tampoco validará abusos y hacer política vieja. El hombre que agredió a un agente de policía con un martillo en la plaza junto a la Catedral de Notre Dame de París gritó, esto es por Siria, antes de lanzar su ataque, así lo informó el ministro francés del Interior, Gerard Codom. La inteligencia militar rusa podría haber logrado penetrar más en el sistema electoral estadounidense de lo que se pensaba. Esto según el documento de la Agencia de Seguridad Nacional filtrado a The Intercept, que informa que hubo más de un centenar de intentos de penetración de los cibermilitares rusos. La banda YouTube regresará a América con su YouTube Joshua Tree Tour 2017. La agrupación originaria de Erglanda visitará México con un show anunciado en el Foro Sol el próximo 3 de octubre. La preventa será a partir de este 12 y 13 de junio. Muy pronto Apple presentará una nueva función que parará con esa molesta y peligrosa urgencia de mirar tus mensajes de texto mientras conduces. La característica llamada no molestar mientras manejas será parte del nuevo sistema operativo. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informado en el dictamen.mx, así como en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.